Miren, estoy con la jefa de la tienda de París y no me quiere vender. ¿Pero por qué no me quiere vender? ¿Por qué está malo si se aparece publicado? Yo no le he insultado a usted, yo no te he insultado en ningún momento. Que me estabas tratando como la mierda, que me estabas tratando porque es verdad. Yo te estoy pidiendo que me pidas, yo te estoy pidiendo, te estoy pidiendo que me respetes el precio. Tú me dijiste que no ibas a respetar. ¿Y por qué sé yo si yo estoy viendo en los dispensadores? Es que tú no me puedes salir, no me puedes sacar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón por qué me vas a echar? ¿Necesito que me vendan las zapatillas? ¿Necesito que me vendan las zapatillas? ¿Yo me estoy aprovechando? ¿Yo me estoy aprovechando? No, yo voy con este video al Cernac, para que tú sepas. Pero necesito que me vendan la... Pero dame la explicación de por qué no me la quieres vender. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues dame una razón. No, yo consulté el precio del producto y sale 3.700 pesos. No, tú no entiendes el castellano, parece. Porque el precio dice 3.700 pesos. ¿Por qué no me la quieres vender? No, pero ¿por qué? Dame una explicación. Dame una explicación. Pero dame una explicación. Pero necesito que me dejes una explicación. Pero dame una explicación por qué. Voy a estar toda la tarde paseándome en la tienda. Pero necesito que me vendan las zapatillas. Para que vean esta señora, es la gerente, digamos, entre comillas, que no tiene cero educación, compre una zapatilla a... Retira de la tienda, por favor. Mira, mira cómo me está tomando. ¿Aquí está tomando? Mira cómo me está tomando. ¿Tú también? No, caballero, pero para que ya se programa... Tú me vuelves a tocar y ya te mando. Sí. Tú me vuelves a tocar y ya te mando. No, no me voy a tocar, pero no... Tú me toca hacer un problema. Tú me toca hacer un problema. ¿Por favor? No empiezo a comprar. ¿En qué minuto te estoy agrediendo? ¿En qué minuto te estoy agrediendo? ¿En qué minuto te estoy agrediendo? Ya, me manda a cambiar de la cliente. ¿Qué se cree usted? No, no me voy a ir. No, ¿quién está haciendo el problema? Pero es que usted está reaccionando de mala manera. ¿Quién está haciendo el problema? ¿Por qué no me quiere vender un producto? ¿Por qué no me quiere vender un producto? No lo sé.